¿Qué se siente a estar tan cerca del jefe? Bueno, he llegado a tomar tanta confianza con él que yo digo que es mi titi, yo cuando tengo una pena pues voy allí, cuando tengo una alegría voy allí, cuando me enfado voy a reñirle, después voy a pedirle perdón y hacemos las pases, para mí el vivir en la calle Jesús del Gran Poder y a la espalda del Señor es lo máximo que me ha podido pasar en la vida y ya llevo 43 años viviendo a su sombra. Angelita, tú has sido testigo de la gran Alameda de Hércules, desde el repique de Alameda de Domingo, los palillos realitos allí en la calle Trajano, del bar en la misma esquina donde están hoy los multicines, los faroles que allí se reunían en la mejor playa de flamencos de la historia después de trabajar, y después Alameda de Hércules de Alvero que de verdad hacía respirar a las tatas con los niños, a los que vendían las puestos con las pipas calentitas, son tantos recuerdos que parece que fue ayer. Es que eran otros tiempos, yo entonces no vivía por esta zona, yo vivía por la calle Adriano, yo soy niña antigua baratillera, venía del barrio de Santa Cruz y entonces yo, para mí, impensable, yo me casé y me fui a vivir a Nervión, a la calle San Juan de Dios, yo decía que yo vivía en el extranjero y yo estaba loca por venirme aquí al centro. Y mira por donde un día que venía al conservatorio, que me matriculé en el conservatorio, pues vi que había aquí un piso vacío, le pregunté al portero, hablé con el dueño, hablé con mi marido, más o menos nos peleamos, hicimos las pases y nos vinimos aquí en diciembre del año 73. Claro, ya la Alameda no era la Alameda que yo había conocido cuando yo era jovencilla, porque yo cuando me casé, lo primero que le dije a mi marido, no me vayas a quitar estas chalaguras mías, que es de que me gusta el flamenco, la saeta, claro, yo me dediqué a la saeta porque era un cante decente, porque en aquellos tiempos el cantar copla, el cantar flamenco, estaban mal vistos dentro de la sociedad nuestra de entonces, yo era la hija de un relojero, joyero, platero y lógicamente entonces tú sabes que en la clase media miraba mucho esas cosas. Yo gané el concurso de conozco hasta a sus vecinos y cuando vino Rafael Haceteo a hablar con mi padre, porque entonces había que pedir permiso a los padres, y mi padre dijo que no, que no, que eso es una indecencia y tal, y entonces yo le dije papá, entonces, la saeta si la puedo cantar porque es decente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues me dediqué a la saeta. Y a mi marido lo cogí y digo, mira, que yo me gusta cantar, no me lo vayas a quitar nunca, no, 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 te lo quito. Si quieres lo dejamos, no, no, yo quiero pasarnos contigo, pero quiero que me dejes mi espacio, me respeten mi sitio, mis gustos, y a ti te gustan las radios, a ti te gustan los alambres, como yo decía, tenía su taller de radio, montaba radio, aunque él era delegado de una casa, era viajante, pero siempre nos compenetramos muy bien. Y gracias a eso, a que yo siempre he cantado en sitios benéficos, solamente profesional de la saeta, porque era decente, pues yo he cantado en el liceo, he cantado en Roma, he cantado en Madrid, he cantado en todas las ciudades andaluzas, a mí no me lo ha prohibido nunca, y estuve unos 37 años casada hasta que murió. Y yo he sido muy feliz, la verdad. Vamos a dar un paseo por la calle González Abreu número 4. ¿Cómo? Donde había dos cosas por la mañana que se posían hacer los domingos, ir allí a ese pequeño teatro que está entrando a la izquierda de ese patio, y eso va el maestro Moradiello, la presa Tisteba, Manolo Bará, en incipiente, magnífico locutor posteriormente, y después otra, irse a la juvenil y a la Tato San Fernando, eran las dos opciones que teníamos para ver algo realmente importante. Y un teléfono donde la gente llamaba, y jabón rosil, y el nori, el borreguito, y todas esas cosas que fueron una época importante para nuestra ciudad, y publicitariamente ayudaron también a crecer la radio. Muchísimo, muchísimo, yo siempre, para mí la radio ha sido lo más importante de mi vida. Yo creo que el medio informativo más rápido, más eficaz, y más caliente, más que le llegue a la gente, es la radio. Porque depende de lo que tú hables y cómo tú hables, la gente se lo imagina en tu casa. Cuando tú le das una imagen, dice que una imagen vale más que mil palabras, pero es que una palabra muchas veces hace más que una imagen. Yo empecé a ir a Radio Sevilla, González Abreu, número 4, cuando mi padre patrocinaba un reloj que se llamaba Context, y hacía el programa de Manolo Bará, entonces se rifaba un reloj. Entonces yo tenía un abrigo rojo, con tres posturas, porque entonces no se tenía más que un abrigo. Y me lo ponía un día los viernes para ir al Otomo Lodeja, otro para el No de Lirola. Te pepí de Lirola. Que cuando decían que lo hacía, entonces Juan Busto lo hacía. Y claro, yo me apuntaba a todos los concursos. Y cuando ya fui un poquito mayor, que conocí a Rafael Santisteban, a Carmina Morón, mucha amistad con cuando Fernando Machado fue el director de Radio Sevilla. Yo he tenido muchísima amistad con Manolo Tierno, con su sobrino. Yo... Alonso Licedo, ¿no? Alonso Licedo, muchísimo. A Humberto Bajio. Yo, cuando ya me casé como el venenillo este artístico, yo lo he tenido siempre. Me acuerdo que una noche emparenté con Pepín Cuesta, que hacía las madrugadas. Sería el año 72, 71 o así. Y se empezó a hacer las madrugadas. Y yo iba con mi guitarra. Yo enterré mi guitarra cuando enterré a mi marido, pero... Entonces yo tocaba la guitarra y me la llevaba ya a la radio. Venía Jesús Heredia, cantaba. Y entonces empezaron las madrugadas de Radio Sevilla. Entonces yo una noche recité allí el perro cojo de Benítez Carrasco. Me llamó el director, que nos interesa a usted como colaboradora. Y me ofrecieron 250 pesetas por programa. A mí es que yo me pareció... Una barbaridad. La gloria. Estás muy tieso. Que esto ya ha sido yo. Yo soy saludí. No, no, esto llega a muchos sitios. Llamaban de los hospitales, de los guardas de seguridad, de los garajes de turno de noche. Yo qué sé. Los taxistas, los de los autobuses, los transviarios. Es que entonces llevaba una cantidad. A veces ahorita puede recitar los cinco toritos negros. Entonces estaba prohibido los cinco toritos negros. Y no, no lo puedo recitar, pero puedo recitar tal. Y entonces fue él. Y yo recitaba. Invitábamos a Jesús Heredia. Íbamos a los tres reyes. El nene nos preparaba una fuente de cafrito. Poníamos cada uno, a lo mejor dos duros, tres duros. Y allí nos poníamos un festín, ¿qué pa qué te cuento? Y estábamos hasta las tres de la madrugada. Claro, si encima de eso, cada programa a mí me daban doscientos. Ahora, si me está duro. Oye, que eso no lo ganaba todo el mundo. En tres horas, por hacer una cosa. Ni en una semana. Además, una cosa que me gusta. Entonces ya como yo, ya había cantado Conozco a todos sus vecinos. Yo ya tenía diecisiete años, cuando lo de... Dieciocho, cuando lo de Conozco a todos sus vecinos. Me dieron el primer premio de canción, de copla. Y la verdad que yo conocía al maestro Navarro, al maestro Riva. Yo ya, el gusanillo cada vez iba a más, Carlos. Cada vez iba a más. Y entonces ya le pedía permiso a mi marido. Entonces iba a pedir permiso a los maridos, claro. Yo pasaba de la jurisdicción del padre a la jurisdicción del marido. Oye, José, ¿puedo ir a cantar tal sitio? Bueno, no le hace mucha gracia. Y fui a cantar. ¿A dónde vais a cantar? A los niños rotos. Los niños rotos en el San Juan de Dios. Entonces yo vivía detrás de San Juan de Dios, con Bermudo, Manolo Bermudo, que era un médico. Y fui a cantar cuando era García Morato, no era el bebé del Rocío. Yo he cantado con todos los artistas. Yo he sido telonera de Rocío Jurado y Carmen Flores en la Feria de los Hermanos, no te lo pierdas. Yo cantaba con mi guitarra, yo me acompañaba. Yo he dado recitales de villancicos con mi guitarra por la provincia de Málaga. La verdad que a mí la saeta, el arte en general, me ha abierto muchas puertas. Y he conocido a muchísima gente, muchísimos amigos. Y considero que la amistad es lo más valioso que hay en la vida para un ser humano. Aquí en Sevilla había tres puntos neurálgicos donde las ondas llegaban. Uno era Radio Sevilla, en la calle González Abreu. Otra en la calle Aponte, anteriormente aquí en la calle Moradío. Radio Vida. Radio Vida. Radio Vida, subí yo al Palomar a cantar. Cuando se inauguró Radio Vida, estaba aquí en la calle Jesús del Gran Poder. Había que subir como ochenta y tantos escalones para llegar arriba. Es cuando empezó el programa Saeta. Entonces allí canté yo mis primeras Saetas. Fíjate, yo tenía 17, 18 años. Yo no me había casado todavía. En todas las radios. Yo he esculado todas las radios de Sevilla. Canté en Radio Nacional de España, en Noche en el Jardín, que lo presentaba Alfonso Contreras. Yo allí canté con el Canita Polo. Claro, cuando decía, niña, ¿tú por qué no te dedicas a cantar profesionalmente? No, es que yo soy profesional. Un día le pregunté yo al Rere, que lo tuve de pareja. Oye, Rere, ¿qué es ser profesional? Y él me dijo, ¿referente a qué? Digo, hombre, es referente a la Saeta, al flamenco, al arte. Dice, que no te puedes equivocar. Si te equivocas, te antechan a un lado. Ya tú no vales nada. Siempre tienes que estar con la voz en su sitio, en el momento, con buena cara, siempre risueño, siempre agradable. No conocer a unos y a otros no tienes que conocer a todo el mundo. Las imágenes son todas de tu devoción. Oye, y aquello yo me lo aprendí muy bien. Y yo he tenido amistades con todos los alcaldes de Sevilla de mi época, hasta que ya hace unos años yo dije que dejo los balcones y ya me dedico a cantar donde yo quiera, a la hora que yo quiera y donde yo quiera. Pero yo he conocido a muchísima gente desde jefes de Estado. Yo te puedo decir que yo tuve una amistad entrañable con el presidente de Colombia, don Guillermo León Valencia, y fue a través de Vicente del Puello en el círculo mercantil que vino este señor a ver la Semana Santa de 1969 con el cónsul que estaba en Madrid. Eliseo Triana y quisieron ver el cachorro de cerca. Entonces lo llevaron al mercantil y yo canté. Bueno, y aquello fue para mí que un jefe de Estado, sea sudamericano, sea español, sea alemán, sea inglés, sea lo que sea. Oye, que se sentara a mi lado y que se emocionara cuando me oía cantar o me oía recitar alguna cosa. La verdad que el director del Banco General de Colombia fue a la familia de la familia, y vivimos tal feria que su esposa se fue al avión con un traje de flamenca mío, con su flopuesta, y se llevó una silla de nea verde, porque él quería llevarse una silla de nea verde y un traje de flamenca para retratar a su mujer, sentar la silla de nea verde. Por eso te digo que yo he disfrutado tanto la vida que aunque la Alameda ya no sea la Alameda, yo guardo unos recuerdos imborrables. Yo con Adelita Domingo he tenido una amistad entrañable. Yo nunca vine a aprender a cantar con Adelita Domingo, porque yo nunca he tenido maestro de nada. Yo soy siempre autodidacta y yo no quería que se me estropeara la bona y se me viciara. Yo siempre quise imitar a Conchita Piqué. Y luego cuando la saeta ya... Hombre, la saeta ya sí. Yo bebí mucho de Antonio Mairena, de Manolo Caracol y de la niña de la alfalfa. Esos fueron mis tres puntales en los que yo bebí. Tuve amistad con Antonio Mairena, con la niña de la alfalfa. Pero, Carlos, no me arrepiento de nada y aquellos tiempos fueron tan bonitos. Yo pongo todas las mañanas cuando me levanto una balanza. ¿Sabes? Aquí lo negativo y aquí lo positivo. Siempre puedo lo positivo. Siempre. Seguimos por los personajes. Me refiero porque hay una juventud que no la ha conocido, el trato donde se ha apreciado mucha gente, otros están en el ostracismo porque no se dejan ver. Hay uno que sigue estando en pleno vigor, que es Agustín Navarro. Hombre, de la mano de Agustín Navarro llegué yo a Radio Nacional de España y dirigí el programa Sentir Cofradiero que le dio un infarto a Agustín. Yo, bueno, la primera puerta en la radio me la abrió Menos Lobará cuando Radio Meridional, que me dio un programa semanal de Semana Santa, todas las maresmas, y yo lo disfruté muchísimo. Y entonces me dio Agustín Navarro haciendo radio. Y lo llamó el director y le dijo que me localizara. Qu herd tenían la kinderia, que sím campesía, incentives para todos losadd Loras, ¿por qué? laoidía que laitinga, que es algo, porque es algo,